Partido Popular, Vox y también Junts, los de Puigdemont, efectivamente, han unido sus votos. ¿Para qué? Os preguntaréis. Bueno, para algo muy sencillo. Para impedir la tramitación de una ley que a su vez impedía la subida fraudulenta de los precios del alquiler por las rendijas de las que se pueden colar todavía tras la aprobación de la ley de vivienda. Estos partidos, da igual si españoles o catalanes, hablan mucho de patriotismo, con banderas diferentes, unas con la Rojigualda y otras con la Estelada. Pero al fin y al cabo, cuando tienen que elegir entre patria y patrimonio, pues siempre eligen los segundos. Es una auténtica vergüenza lo que han hecho. Vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto. PP, Vox, por fin con Puigdemont. Vamos a hablar también de mentiras. Qué novedad, ¿no? Hablar de mentiras. Vamos a hablar de mentiras. Porque ayer el Consejo de Ministros aprobó por fin... El plan de regeneración democrática, que se queda un poco corto, pero con lo poco y con lo corto que se queda, por supuesto el Partido Popular ya está hablando de socialcomunismo, de totalitarismo, de control de los medios, en fin. ¿Queréis que hablemos de control de medios? Vamos a hablar de control de medios. Ayuso, concretamente. De tu jefe de gabinete. Y vamos a ver también cómo se contesta a Vito Quínez en el Congreso de los Diputados. No tengo nada más que añadir, vais a ver el vídeo. Vamos a hablar también de que Teresa Rivera, hasta ahora ministra de España, va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Y el Partido Popular, pues bueno, anda enfadado. Porque le fastidia que vaya a ser una de las españolas con más poder en Europa. Que en Europa nunca haya habido tantos españoles mandando. Pero claro, que resulta que no sean del Partido Popular. Y Miguel Tellado se ha equivocado. Ha hecho de moderado. Por eso digo que se ha equivocado. Y en el Partido Popular, rápidamente, han tenido que salir a desmentirlo. Por último, vamos a ver cómo en las palmas de Gran Canaria le han retirado, por fin, en 2024, la medalla a Franco que tenía la ciudad. Y resulta que se ha hecho, bueno, con algunos votos un poco curiosos, de Vox y del Partido Popular. Lo vamos a ver. Y por último, en clave internacional, esto no son las noticias políticas de España, sino que es clave internacional. Resulta que ha habido más de 3.000 explosiones coordinadas, organizadas por, presuntamente, Israel, contra los buscas. Contra los aparatitos, que son los buscas que llevaban diferentes personas en Líbano, asociados a Hezbollah. E Israel ha conseguido que exploten todos al mismo tiempo. Inaugurando una nueva forma de lucha completamente novedosa. Y al mismo tiempo, muy, pero que muy terrorífico. Hoy es 18 de septiembre, soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Hoy empezamos, pues, constatando una realidad. Y es que la derecha, como decía al principio, cuando le haces elegir entre patria y patrimonio, casualidad, siempre elige los segundos. Siempre elige patrimonio, igual que el rey Juan Carlos, por ejemplo, cuando tuvo que elegir entre patria. Es decir, quedarse aquí en España. O patrimonio, chutar rápidamente hacia los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué es lo que eligió? Pues eligió patrimonio. Pero en este caso, Vox, Partido Popular y los de Puigdemont, el malvado Puigdemont, el prófugo de la justicia, han unido sus votos para impedir que salga adelante una ley que había propuesto el sindicato de inquilinos e inquilinas para regular los alquileres de temporada. Ha habido 178 votos en contra, son los de PP, Vox, Junts y UPE y N, que es el Partido Popular en Navarra. Y solamente 172 a favor, que son los de Sumar, Bildu, Podemos y el Venegá. El PNV se ha abstenido. Es decir, que con sus votos han impedido no aprobar una ley, vamos a entendernos bien, sino ni siquiera poder empezar a discutir sobre ella. Os lo resumo rápidamente. Se aprobó la ley de vivienda, ¿os acordáis? El Partido Popular también dijo de todo, que es socialcomunista, no sé qué. Bueno, lo mismo que dijeron, por ejemplo, cuando se reguló el precio de las mascarillas, que dijeron, ay, ya no habrá más mascarillas, pues que se reguló el precio para que no se puedan forrar algunos a costa de vender algo de primera necesidad, spoiler, no se acabaron las mascarillas, las mascarillas tuvieron un precio decente y se siguieron vendiendo. Lo mismo pasó con los antígenos, lo mismo pasó con la energía. Ahora que vamos a hablar de Teresa Rivera más adelante, ¿os acordáis de cómo decían que lo que se aprobaba aquí, el tope al gas y la excepción ibérica, eran el timo ibérico? Bueno, después resulta que toda Europa lo acabó adoptando y el Partido Popular se tuvo que callar, es lo de siempre, no se puede regular, no se puede regular, hasta que se regula y se demuestra que es el camino por el que hay que ir. Bueno, pues resulta que se aprobó la ley de vivienda, la ley de vivienda no estaba mal, pero tenía dos problemas, el primero es que dejaba la posibilidad de que fuese la comunidad autónoma la que decidía si se aprobaba, si se aplicaba o no se aplicaba, efectivamente en todas las comunidades gobernadas por la derecha dicen que no aplican nada, que a ellos les da igual que suban los precios, que eso es libertad, claro, libertad del casero para subirte el precio cada año. Y el otro gran problema es que se quedaban fuera los alquileres de temporada, es decir, no los alquileres de largo plazo sino los de temporada. Y con los de temporada lo que podían seguir haciéndote primero es que la inmobiliaria con la que contratabas el alquiler te siguiese cobrando esa fianza, que no es una fianza, esos honorarios que tenía que pagar de manera inexplicable el inquilino con los alquileres de largo plazo, en principio ya no con la ley de vivienda, pero claro, te la cobran como temporal y entonces tienes que seguir pagando el mes entero, si el mes del piso te cuesta, pues no sé, 1200 euros, que está a la media hora más o menos de los pisos en España, que es una barbaridad, entonces tú a la inmobiliaria tienes que pagar otros 1200, bueno, pues eso la ley lo terminaba excepto con los de largo plazo. Y también lo que te permiten hacer contratos año tras año, es decir, temporales como máximo de un año, es que les vayas subiendo el precio. Y aunque sea a la práctica un contrato de larga duración, lo que te hacían es decirte, bueno, pues ahora en verano te piras, lo pongo yo de alquiler vacacional, después si quieres volver, pero claro, cuando vuelves igual te lo he subido 200 euros, cosa que no te podría haber hecho si hubieses tenido un alquiler de largo plazo, es decir, una cosa que por desgracia le afecta a muchos españoles que pagan el alquiler de muchas ideologías, porque el alquiler no es una cosa que lo pague solamente gente de izquierdas, lo paga gente de izquierdas, de derechas, es un problema transversal y una cosa que va a beneficiar seguramente a mucha gente, a mucha gente, y ojo, sin perjudicar a los que alquilan, porque los que alquilan iban a seguir ganando pasta, alquilando pisos, con la diferencia, con la clara diferencia que no iban a poder sangrar a sus inquilinos, que no está mal, ¿no? Bueno, pues resulta que el Partido Popular ha unido sus votos a Vox y a Junts para impedirlo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora la derecha está con un poco envalentona la ley, aquí yo antes, Alfonso Serrano, nuestro querido Alfonso Serrano, que para quien no lo conozca, es el número 2 de Ayuso. Es el número 2 del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, senador también, ilustre participante en distintas tertulias, contestando a la diputada Tessidi, en la que explicaba que PP, Vox y Junts habían tumbado la ley para regular el alquiler, que por cierto, la tumbaron tres minutos antes de ir a la votación, llamó Junts al portavoz de Sumar, a Ñigo Rejón, que estaba llevando las negociaciones, y le dijo literalmente, oye, que al final no. Que lo que habíamos dicho que sí, que al final no. No tienen vergüenza. Bueno, pues resulta que Alfonso Serrano le contesta a esta diputada y pone, con muchos emojis de risa. Pero no había una mayoría progresista, ecosostenible, feminista, plurinacional y resiliente para gobernar. O solo era para hacer a Sánchez presidente y luego sois incapaces de sacar nada. Los que aplaudís y defendéis a un gobierno que no hace nada, sois los socios. O sea, primero con el cachondeo este de mayoría progresista, ecosostenible, feminista, plurinacional, resiliente... Bueno, plurinacional, desde luego que sí. Porque aunque Junts sea de derechas y el PNV sea de derechas, lo que está claro, lo que tienen clarísimo es que no quieren gobernar con vosotros. Y una mayoría que entiende que España es algo más que ser un torrente de la vida. Pero claro, ha llamado la atención a mí que pusiese esto Alfonso Serrano, y además con estas risas, que digo, no sé de qué le está riendo Alfonso Serrano, y le he tenido que contestar. Y le he puesto Alfonso. Igual los del no soy presidente porque no quiero no estáis para hablar de mayorías, precisamente. Que además solo conseguís tumbar cosas cuando os alíais con el malvadísimo, el prófugo de la justicia, Puigdemont. Genios. Que sois unos genios. Que de verdad, evidentemente, este gobierno lo tiene difícil. Pero por una cosa que no se han enterado ahora. Y si se han enterado ahora tiene un problema. Pero yo creo que ya lo sabían de antes, porque hay mucha gente que lo llevamos diciendo desde el primer momento. Y es que este gobierno depende de los votos de Junts, que a todas luces es un partido de derechas, independentista, por supuesto, incompatible con el Partido Popular de Ayuso y con Vox, porque lo quieren literalmente ilegalizar. Claro que sí. Pero al mismo tiempo, en lo ideológico, en lo que tiene que ver con la economía, con impuestos, con lo público, pues están alineados en posiciones de derechas. Igual que el PNV, que en algunas cosas son bastante más sensatos, una derecha bastante más sensata, pero al fin y al cabo no son una fuerza de izquierdas, por supuesto. Y hay que saber lo que tienes. Y hay que saber que Junts puede hacer este tipo de cosas. Otra cosa muy diferente, a pesar de ser consciente de esto, es que ahora nos venga el señor Alfonso Serrano, del Partido Popular Madrileño, riéndose. Ja, 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 no tenéis mayoría. ¿Pero de qué hablas? ¿Pero de qué hablas? Esto es como un niño en una clase, riéndose de su compañero de pupitre, diciéndole, ja, 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 ha suspendido matemáticas. Y él ha suspendido matemáticas, ha suspendido lengua, ha suspendido conocimiento del medio, ha suspendido educación física, plástica y hasta el recreo. Y ese niño se está riendo de ti porque ha suspendido una. Hombre, por favor, Alfonso, los que decís que no soy presidente porque no quiero, que no tenéis mayoría. O sea, os presentasteis a una investidura y fracasasteis, que ni siquiera lograsteis tener mayoría para ser presidentes de la Cámara. Que presentasteis a Cuca para ser presidenta del Congreso de los Diputados y perdió frente a Francina Armengol. Que ahora vosotros estáis aquí riendo diciendo no tenéis mayoría. Hombre, pues si este gobierno no tiene mayoría, vosotros me diréis lo que tenéis vosotros. Lo que tenéis son ganas de que se convoquen elecciones de manera constante hasta que salga lo que a vosotros os gusta. Pero hombre, así las cosas. Sé que te gustaría que fuesen, pero no son. Pero no son. Así que menos risas. Vamos a la mentira. Porque como os decía al principio, se ha aprobado en Consejo de Ministros. Todavía queda tramitación parlamentaria, queda tema para rato. Pero se ha aprobado en Consejo de Ministros el asunto de la ley de regeneración democrática. Bueno, pues resulta que ayer estaba Ayuso en la mirada crítica en Telecinco. Y le hicieron algunas preguntas que tienes que tener una cara dura como el hormigón para contestar de esta manera. Mucha atención. Claro, lo que pasa que ellos lo que dicen es, claro, fíjese, ayer el presidente del gobierno hablaba incluso de presiones a periodistas. En concreto, es como que le dan la vuelta. O sea, por un lado unos dicen que hay presiones a los periodistas y lo hacen ellos. Y por el otro lado son ellos los que le acusan a ustedes de tener presiones a periodistas. Yo creo que es la inversión de la verdad con un poder como el que se tiene desde el Estado cuando se controla desde un gobierno. De manera que, por ejemplo, si tú estás condenado en firme por haber participado en la mayor trama de corrupción de la historia que arruinó Andalucía durante décadas. Estaba a punto de decir Cataluña, se le ha colado. Están en monotema. Hundiéndola en pobreza, en el desempleo, es decir, la trama de los ERE. Hoy lo denuncias es que estás judicializando la situación o lo que sea. Si tú ahora denuncias que la amnistía es necesaria cuando el propio PSOE, hasta hace unos meses, y todos los miembros del gobierno decían que era un atentado contra la Constitución, es que tú no quieres la convivencia. Si condenas que fabriquen ad hoc un Estado paralegal con el dinero de todos los españoles para poder ganar las elecciones en Cataluña y, de paso, que le den esos siete votos que necesita Sánchez para mantenerse, es que tú no quieres la convivencia en Cataluña y tú vas contra Cataluña. Entonces, es así constantemente la inversión de la verdad. Y resulta que quienes más muestras han dado de control de medios y de control de las instituciones, ahora nos meten una ley y una serie de medidas que, por cierto, también va contra la libertad religiosa, contra el respeto y va también contra las injurias al rey, permitiendo que sigamos desguazando todo, la convivencia y, bueno, pues manteniéndose en el poder con esa inversión de la verdad, como, bueno, con un ejemplo propio de caraduras. Es que esto es lo que ellos hacen, le dan la vuelta. Para que pasa que eres tú y que además justifica por qué tienen que hacerlo. Lo que ellos hacen, le dan la vuelta. Dice Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, ha hecho un interesantísimo y muy imaginativo recorrido desde los seres hasta la amnistía. Y después diciendo que efectivamente son unos caraduras porque los que más controlan los medios de comunicación es el gobierno de España. Ayuso. Decir esto sin que le tiembre la voz tiene mérito. Tiene mérito. Al mismo tiempo pensar que los españoles somos de alguna manera tontos o de memoria corta o lo suficientemente ineptos como para no recordar que no fue este gobierno, que fue el tuyo el que literalmente amenazó a una periodista. Enseguida vamos a ver un vídeo suyo. Esta periodista de Esther Palomera, a la que tu jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que ya estamos acostumbrados a ver, bueno, pues en situaciones precisamente demasiado cuerdas, diciéndole literalmente, y están así publicados los mensajes de manera íntegra en internet, que les iban a triturar, que iban a tener que cerrar, que os den idiotas. Es decir, amenazando, amedrentando a un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque habían publicado la noticia de que el novio de Ayuso había defraudado 350.000 euros, cosa que salió Ayuso a negar, a desmentir y a decir que era toda una construcción socialcomunista. Después de un consejo de gobierno desde las instituciones de la Comunidad de Madrid, y también puso al servicio de la defensa de su supuesto particular, ¿os acordáis? Que primero era su novio y después pasó a ser particular a este tipo que hemos visto antes, Alfonso Serrano, al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid, también al jefe de gabinete, es decir, a una gran cantidad de gente que cobra sueldos públicos, que pagamos entre todos, excepto el novio, claro, porque si defraudó 350.000 euros, todo para que al final nos enterásemos de que efectivamente el mismo novio reconocía que había defraudado 350.000 euros. Y el jefe de gabinete insultando y amedrentando a periodistas. ¿Qué creéis que habría dicho Isabel Díaz Ayuso si ese mensaje diciendo, os vamos a triturar, si lo hubiese mandado el jefe de gabinete de Pedro Sánchez o de cualquier ministro, o de la mano derecha de cualquier alcalde de una ciudad media de España del Partido Socialista, o de sumar a un medio de derechas, habrían montado, vamos, un escándalo auténtico, control de medios. Pero ¿de qué control de medios me hablas Ayuso? Tú que eres la líder de la televisión regional madrileña, de Telemadrid, en la que literalmente habéis puesto una boda de vuestro alcalde, del alcalde Almeida, en vivo y en directo. Han hecho una boda, en la que por supuesto invitaron a toda la plana mayor del Partido Popular, incluso al rey Juan Carlos, en una operación, voy a decir maravillosa, pero más bien es súper ridícula, de blanqueo. Pagada por supuesto con dinero público. ¿Qué habrían dicho si esa boda se hubiese transmitido en vivo y en directo por la televisión española? ¿Qué habríais dicho? Narices, si despediste a Silvio Echarrondo por hacerte preguntas incómodas en Telemadrid. Lo mismo que habría hecho el señor Fallijo si hubiese llegado a ser presidente del gobierno, y no lo sé ahora por qué no quiere, porque él hizo también preguntas incómodas y le desmintió en directo. Precisamente lo mismo que hacía en la televisión gallega. ¿Me habláis vosotros de libertad de expresión, de respeto por los medios, que lo único que hacéis es meterle dinero, año sí y año también, cada vez más, a medios como OK Diario? The Objective, por ejemplo, que si se atacan a los medios, hombre, quiero decir, se atacan a sí mismos los medios si publican noticias falsas como The Objective el otro día. Bueno, el otro día, ya hace unos meses, la noticia aquella que confundía a Begoña Gómez con una señora que se llamaba igual y que ha sido condenado por la justicia. Después vamos a escuchar a Silvio Echarrondo, en la hora de la uno, que tenía una propuesta sobre cómo abordar este tipo de mentiras. ¿Qué falta nos hacen? En fin, tengo un vídeo en el canal secundario, en Alambarroso Clips, os podéis meter ahí si queréis, analizando más profundamente todo lo que ha dicho Yuson en esta entrevista, pero ya os podéis imaginar que es cosa tras cosa tras cosa tras cosa. Y por cosa me refiero a mentiras flagrantes. Aquí, por ejemplo, Esther Palomera recuerda lo que le pasó a ella concretamente, hablando de libertad de expresión. Antes que nadie le haya preguntado que si ha consentido o ha permitido, ella era conocedora de las amenazas que han vertido algunos de sus altos cargos a los medios de comunicación. No solo al diario .es, por cierto, el diario .es lo denunció, pero ha habido otros muchos medios que han sido amenazados por la Comunidad de Madrid y, sin embargo, no lo denuncian. Dicho esto, decía que tiene el PP un largo historial como para dar lecciones de libertad de expresión de respeto a los profesionales de la información y de cómo se reparte la publicidad institucional. Porque es verdad que en algunas cuestiones los datos no son públicos, pero también es cierto que si se trabaja el portal de transparencia de las diferentes comunidades autónomas, se sacan los datos. Y dicen que eso está mal. Que no quieren que se sepa cuánta publicidad institucional va a determinar los medios en función de cercanía ideológica y no de criterios claros de audiencia, que es básicamente lo que se está poniendo encima de la mesa ahora. Pero a ellos, lo que en Europa han aprobado, incluso con votos del Partido Popular, porque en Bruselas esto se ha aprobado. Cuando pasa de los Pirineos para abajo, resulta que el consenso de Europa se convierte rápida y mágicamente en totalitarismo socialcomunista. En fin, tampoco sorprende. Como os decía, vamos a escuchar aquí un breve debate que plantea Silvia Echarrondo en la hora de la 1 sobre qué hacer con las mentiras, qué hacer con los bolos. Vamos a escucharlo. Y la cuestión aquí es quién decide qué es un pseudomedio y quién decide qué es un medio. Eso no está claro. Igual habría que decidir qué es mentira. No, no. Yo planteo. Igual hay que ir donde un juez a decir, mire lo que ha publicado este medio. Evidentemente. Es totalmente de acuerdo. Un segundo, que voy a desarrollar el argumento. Uno va delante de un juez y le dice, han publicado esto. Y esto es mentira. Pues un juez multa a ese medio de comunicación y si la multa es cuantiosa, yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguirme. A ese y a todos los demás. Pero para eso no hace falta ningún plan. Eso ya existe. Sobre la mentira, no. Sobre la mentira, no. No, no, no. Sobre la mentira, no. Una calumnia, calumnia. Pero yo no estoy hablando de calumnias. Yo estoy hablando de mentira. Bueno. Pero un hecho que... No, no. Porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información. Pero las mentiras se refieren a alguien. Claro, claro. Pero una calumnia sobre alguien. Pero una mentira es el hecho objetivo. Sobre colectivos. Alguien puede... Alguien puede... Como los migrantes, por ejemplo. Un momentito. Alguien puede publicar una mentira. ¿Por qué no vamos delante de un juez? Y entonces un juez multa al medio de comunicación que ha publicado esa mentira. No que ha calumniado, que no sé qué. Eso sería general, quizás, otro tipo de delito. Pero eso yo creo que sería extraordinariamente, pero extraordinariamente desmotivador para los juzgos. Pero a mí eso me parece perfecto. Eso ya ocurre. Pero ocurre una cosa. No, en la mentira no ocurre. No, bueno, pues pongamos a mentira. En la mentira no ocurre. Ocurren otro tipo de tipos delincuenciales. Pero en la mentira no sucede. Pero similares porque siempre... Es cierto. En la mentira no ocurre. Y si ocurriese, pues habría pasado con lo que os estaba diciendo antes. Que The Objective, publicando esa noticia falsa, confundiendo a Begoña, deliberadamente, confundiendo deliberadamente a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, con una señora que se llama igual, que es hostelera en Cantabria, esa noticia la publicaron. Esa noticia, además, no quedó ahí. Esa noticia fue utilizada por manos limpias para presentar una querella de siete páginas basada en simples recortes de prensa que inexplicablemente aceptó a trámite el juez peinado, una maquinaria ahí muy bien engrasada, ya veis. Unos mienten, otros ponen la querella, el otro acepta la querella y al final en tertulias y medios de comunicación se está hablando durante no sé cuánto tiempo sobre Begoña Gómez, Begoña Gómez, Begoña Gómez. Una maquinaria súper bien engrasada. Después, ¿qué pasa? Que resulta que, bueno, pues el caso no da más de sí. Lo han estirado como un chicle, pues empieza a descomponerse. Resulta que también se denuncia esta noticia. Bueno, porque se tenía que denunciar porque era flagrantemente mentira. Tanto como que confundieron a una persona con otra y le atribuyeron cosas que había hecho otra persona. Bueno, que además también era falso lo de la hostelera, pero bueno, ese es otro asunto. Y resulta que finalmente es condenado ese medio. Pero condenado a rectificar, a decir, oiga, que esto que dije aquí, que es mentira. Y ya está. Pero es verdad, no hay multa económica, no hay una consecuencia real. Entonces digo yo, hombre, pues si te inventas una noticia, y esa noticia puede estar no sé cuánto tiempo publicada, formar parte de querella, ser admitida a trámite por jueces, etcétera, etcétera. Hombre, pues te sale gratis básicamente mentir. Con el tiempo te dirán, no, tendrás que desmentirlo. Bueno, vale, desmentido, pero todo el daño durante todos estos meses que ha estado publicada, ya está producido ese daño. Exactamente lo mismo que hablamos el otro día aquí también, en Clave Barroso, sobre el asunto de Óscar Puente y su hija. Que en el medio de Javier Negre, Estado de Alarma, había publicado una fotografía diciendo que su hija era una prostituta. O sea, una maldita barbaridad. Y resulta que le pusieron una multa. Pero no por mentir, sino por difundir una fotografía. De la Agencia Española de Protección de Datos. 5.000 euros. ¿Os parece suficiente? Pues claro que no es suficiente. Es completamente infame. Tendría que haber consecuencias. Pero de verdad. Claro que esto abre debates muy difíciles sobre la libertad de expresión, sobre quién decide si algo es mentira o no es mentira. Pero narices. Entonces, con el historial que tenemos encima de la mesa, seguramente se podría hacer bastante más de lo que estamos haciendo. Como os dije antes, le han contestado a Vito Quiles. Vamos a ver la respuesta que le da Gerardo Pizarrelo a Vito Quiles cuando le preguntan al Congreso de los Diputados. Sí, hola portavoz. En clave internacional quería preguntarle qué opina del segundo intento de asesinato contra Donald Trump que hemos visto recientemente. Y si ustedes condenan también este intento de homicidio. Muchas gracias. También estas preguntas, pero ¿cómo no vamos a condenar un intento de homicidio? ¿Qué tiene que ver el intento de asesinato de Donald Trump? Es como si aquí cuando intentaron asesinar a Cristina Kirchner se hubiese preguntado a un portavoz del Partido Popular o de Vox ¿condena usted el intento de asesinato de Cristina Kirchner? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra política? Una pregunta en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, ahí va la respuesta de Pizarrelo que evidentemente no tiene que ir a la pregunta que ha hecho porque lo que quiere es conseguir un corte para sus redes sociales y demás y le responde esto. Mire, señor Quiles, yo en esta rueda de prensa respondo a muchos periodistas que pertenecen a grupos mediáticos que tienen una línea editorial que está en las antípodas de lo que yo pienso. Pero a usted no le puedo responder. No le puedo responder porque usted no representa eso. Para mí, usted lo que representa es un pseudo medio que viene aquí a hacer intervenciones aquí y en las redes sociales luego, ya lo he visto, intervenciones que son racistas, intervenciones que suponen bulos precisamente y que suponen mentiras. Si por mí fuera con una legislación que hiciera un control independiente sobre lo que ocurre aquí, usted no debería estar acreditado para intervenir en esta sala. Y yo, por lo tanto, ya le digo, para gente que actúa en la línea de Elon Musk, para gente que lo que hace es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, yo con todo el respeto por la libertad de prensa y por el polarismo informativo no le respondo. Es una buena respuesta. Lo que también os digo es lo que busca Evito Kirchner para criminalizarse, digo, no, para ponerse como una persona a la que persiguen aquí en España a los políticos y demás. Ha puesto ya Twitch diciendo, cuidado, velo más, mira lo que están diciendo de ti. Y el tipo se lo pasa bien de esta manera. Aunque eso no quita que la respuesta es la que hay que darle. O igual lo mejor sería no darle atención. Pero en todo caso, la respuesta le ha dejado muy claro lo que es y por qué nos la debería contestar. Vamos con el asunto rápidamente, porque ya llevamos bastante rato, de Teresa Rivera. Tengo ganas de hablar de la cápsula del tiempo, que hoy también es bastante interesante. Pero resulta eso, que Teresa Rivera va a ser vicepresidenta europea. Vamos a leer el editorial del país, que lo han resumido bastante bien, muy rápido. Y después vamos a ver, como os decía, los vídeos detallados, equivocándose, y el Partido Popular teniéndole que corregir. Dice así. La nueva Comisión Europea, que este martes anunció su presidenta, la conservadora alemana, Ursula von der Leyen, refleja la realidad de Europa en este momento. Es la más escorada hacia la derecha del espectro político de la historia de esta institución. En ella, sin embargo, actuará como importante contrapeso progresista la española Teresa Rivera, cuyo nombramiento como vicepresidenta a cargo de competencia supone un éxito innegable para España fruto de una buena negociación. La designación de Rivera destaca en una comisión que constata el giro a la derecha del electorado en varios países de la Unión Europea y el muy preocupante ascenso de la extrema derecha en el continente. Un escenario que, además, ha llevado a la presidenta de la nueva comisión a centrarse en aspectos como el crecimiento y la productividad, aparcando en el orden de prioridades cuestiones sociales relevantes para la izquierda, pero que la derecha utiliza sistemáticamente los parlamentos nacionales para empantanar la discusión política. El nuevo gobierno europeo tendrá cinco vicepresidencias ejecutivas, pero desaparecen, por ejemplo, las dedicadas a igualdad o transparencia. Esto es gravísimo. Y los cometidos de las nuevas se centrarán en cuestiones económicas. A pesar de esta composición derechistas, von der Leyen, famosa por su pragmatismo y perfecta conocedora de los mecanismos y los equilibrios políticos en Bruselas, ha compensado tanto a los socialistas como a los liberales europeos constructores indispensables del proyecto comunitario. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, será vicepresidenta ejecutiva para transición limpia, justa y competitiva. Y responsable de la poderosa cartela de competencia. Se trata de un cometido muy amplio que otorga a España un puesto de gran relevancia más allá de sus competencias concretas. La todavía vicepresidenta tercera española será una suerte de supercomisaria con influencia en la política industrial europea, vital en los próximos años, aplicará normas antimonopolio y supervisará ayudas de Estado y las fusiones. Se trata de una posición clave en el andamiaje comunitario que coloca de facto a España como uno de los principales socios de la Unión. El regate en corto de la política doméstica no debe impedir que la oposición reconozca este éxito y apoye su nombramiento. Vamos con esta última parte. Es verdad que España nunca había tenido una posición tan asentada a la Unión Europea. Hace poco Calviño también salió de ministra de Economía, se fue al Banco Europeo de Inversiones, ha estado como máximo representante de la política exterior europea el señor Josep Burrell. Ahora se va también Teresa Rivera como una de las voces más potentes de los socialistas europeos, bueno, una de las más, no, la más poderosa de los socialistas europeos dentro del gobierno comunitario. Y frente a esta realidad, que es que además que el Partido Popular no puede igualar, porque es que no tienen perfiles internacionales, tiene a González Pons haciendo el ridículo por ahí, pero ya está, no tienen más que eso, pues están diciendo todo tipo de tonterías porque básicamente les da rabia, que narices, les da rabia y poco más que eso. Y por eso cuando lo han preguntado en rueda de prensa a Tellado, ha contestado lo siguiente, atención. Mire, nosotros, ¿usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete, verdad? Pues nosotros no haremos eso. ¿Usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete? Bueno, tampoco, hace un tiempo, supongo que se refiere a que el Partido Socialista votó en contra de Cañete como comisario europeo. Pero habría que también entender lo flipado, por decirlo en términos más coloquiales, de considerar que puedes comparar a Cañete con Teresa Rivera. La trayectoria de Cañete con Teresa Rivera, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero dice, no haremos lo mismo. O sea, que no van a votar en contra de Teresa Rivera. Claro que pasa, que el Partido Popular resulta que dice, bueno, pues sí, de hecho sí, vamos a hacer lo mismo. El Partido Popular rectifica a Tellado y anuncia que votará en contra de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Dice, ¿se acuerda de lo que hicimos con Cañete? No haremos lo mismo. Lo que acaba de decir, ¿no? ¿Se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete, verdad? Pues nosotros no haremos eso. Bueno, pues sí, van a hacer eso, van a votar en contra también de la designación de Teresa Rivera, siendo Teresa Rivera. Hombre, esto ya no es ni siquiera una cuestión ideológica, es evidente. Solamente hay que ver las fotografías de Teresa Rivera hablando con todo el mundo en la Unión Europea y siendo referente en temas como lo de la excepción ibérica que llamaban ellos Timo Ibérico y ahora se han olvidado. Bueno, pues era referente en toda la Unión Europea. Cañete, bueno, pues precisamente lo mismo no era. Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable. Ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Rivera, desde luego, menos. Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez... ¡Qué cateto, por favor! ...muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas. Su afán sectario. Y solo tendrá competencias reales en competencia. Por lo tanto, pues tenemos que decir que eso es, desde luego, un alivio. Las materias más sensibles a las que podría aspirar no están en sus manos. Y eso para nosotros es una satisfacción. Agricultura, medio ambiente... Bueno, y después básicamente empieza a decir, literalmente, que ellos no están a favor de exportar sanchismo. Es decir, una vez más que el Partido Popular, como os decía antes, entre patria y patrimonio siempre eligen patrimonio, pero también entre patria y partido siempre eligen partido. Y a pesar de que España nunca haya tenido tanto poder en Europa, con tantos perfiles muy bien considerados en Europa y tan bien posicionados, el Partido Popular prefiere seguir con la política interna y decir, ¡ay no! El sanchismo malísimo, horroroso. Bueno, y para terminar, vamos a este asunto que es uno de los más infames del día también. Y es que resulta que las palmas de Gran Canaria retirará la medalla de oro y el título de hijo adoptivo al dictador Franco. Esto es infame, ¿no? Esto es necesario. Bueno, infame es. Y es ridículo que haya que haber esperado hasta el 2024 para hacer una cosa que en cualquier país de Europa es que sería intolerable. Intolerable tener todavía una medalla de oro y el título de hijo adoptivo dado a un dictador de determinados países que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Sería incomprensible. Aquí en España sigue pasando eso ridículo. Está bien que se vote a favor de que se quite la medalla de oro y el título completamente caduco a este tipejo. Este sí que fue un antipatriota, un asesino de españoles. Lo curioso aquí, y ya termino con esto, no voy a explayar mucho porque tampoco es una gran sorpresa. Quiero decir, es el voto en contra de Vox. Bueno, que ya sabíamos que son franquistas. Bueno, aquí simplemente lo demuestran. Pero además, la abstención del Partido Popular. Después dicen, no, pues que están todo un día hablando de la dictadura. Pero podéis pasar página vosotros, no nosotros. Dicen, no, quieren abrir heridas, no sé qué. Lo que pasa es que vosotros no sabéis cerrar ni siquiera porque no sois capaces de estar en contra de una dictadura como nuestro país. Después están todo el día exigiéndonos que hablemos de la dictadura de Venezuela. No sé qué. Vale, fantástico. Pero ¿podríais vosotros, antes de irse a no sé cuántos miles de kilómetros lejos, aceptar que la dictadura en España también estuvo mal? No sé, igual os cuesta demasiado. Bueno, pues esto es lo que, por desgracia, tenemos. Hasta aquí las noticias y el repaso del día. Y ahora vamos a una sección que os está gustando mucho últimamente, que es la cápsula del tiempo. Vamos allá. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Hoy comenzamos nuestro viaje temporal en el 18 de septiembre de 1868. España se encontraba en un momento crítico de su historia. Es en esta fecha cuando estalló la llamada Revolución Gloriosa, o simplemente La Gloriosa. Un levantamiento que cambiaría el curso de la nación. En la madrugada de ese día, el almirante Juan Bautista Topete dio la señal. La flota anclada en la bahía de Cádiz se subleva al grito de Viva España con honra. Este lema resume el sentir de gran parte de la población que ve en la monarquía isabelina un obstáculo para el progreso y la dignidad nacional. Cádiz, con su larga tradición liberal que se remonta a las cortes de 1812, se convierte una vez más en la cuna de un movimiento revolucionario. El pronunciamiento militar rápidamente se transforma en una revolución popular que se extiende como la pólvora por toda Andalucía y luego por el resto de España. Para entender la magnitud de La Gloriosa, debemos retroceder un poquito más en el tiempo. El reinado de Isabel II, que comenzó en 1833, había estado marcado por la inestabilidad política, la corrupción generalizada, qué novedad con los borbones, y una serie de crisis económicas que habían llevado al país al borde del colapso. La reina, influenciada por camarillas cortesanas y por un clericalismo reaccionario, se había distanciado cada vez más de las necesidades y aspiraciones del pueblo español. Los gobiernos moderados y la unión liberal que se alternaban el poder habían demostrado ser incapaces de realizar las reformas necesarias para modernizar el país y, mientras tanto, las ideas progresistas y democráticas empezaban a extenderse entre la población urbana y entre los intelectuales. El descontento era palpable en todos los estratos de la sociedad. En este contexto, un grupo de militares progresistas, encabezados por los generales Juan Prim y Francisco Serrano, junto con el almirante Juan Bautista Topete, comenzaron a conspirar para derrocar a Isabel II. Se les unieron políticos civiles como Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla. El plan era iniciar un pronunciamiento militar en la bahía de Cádiz, aprovechando el descontento de la marina con el gobierno. La revolución se extendió rápidamente por Andalucía, por el resto de España y en muchas ciudades se formaron juntas revolucionarias que asumieron el control local. El movimiento contaba con el apoyo de amplios sectores de la sociedad, militares descontentos, burgueses liberales, intelectuales progresistas e incluso las incipientes organizaciones obreras. El 28 de septiembre se libró la batalla decisiva en el puente de Alcolea, cerca de Córdoba. Las tropas gubernamentales al mando del general Pavía fueron derrotadas por las fuerzas revolucionarias dirigidas por el general Serrano. Esta victoria abrió el camino hacia Madrid. Y ante el avance imparable de la revolución, Isabel II, que se encontraba, casualidades de la vida, veraneando en San Sebastián, cruzó la frontera francesa el 30 de septiembre. Una vez más, como tantas veces en la historia de España, un monarca borbón abandonaba el país en tiempos de crisis. Esta tendencia a huir ante las dificultades se repetiría con Carlos IV durante la invasión napoleónica, con Fernando VII en varias ocasiones, con María Cristina tras la revolución de 1840 y más tarde, pues obviamente con Isabel II y también con Alfonso XIII en 1931, con Don Juan durante los años del franquismo e incluso con Juan Carlos I en 2020, que ahí sigue todavía el tipo, en Emiratos Árabes. Con la salida de Isabel II se abrió un periodo conocido como el sexenio democrático, uno de los más intensos y transformadores de la historia de nuestro país. Las nuevas autoridades convocaron elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal masculino, algo inédito hasta entonces en España, puesto que había sufragio restringido simplemente a unos pocos. La nueva constitución de 1869, la más progresista hasta la fecha, estableció un sistema de monarquía parlamentaria con amplios derechos y libertades, es decir, una monarquía constitucional, más o menos, pareció a lo que es una monarquía constitucional. Se reconocía la libertad de culto, de enseñanza, de reunión, de asociación, de prensa y se establecía el sufragio universal masculino. Todavía el femenino, por desgracia, no. Estas libertades permitieron el florecimiento de nuevas ideas y de movimientos sociales. El movimiento obrero, que hasta entonces había estado en la clandestinidad, comenzó a organizarse abiertamente. En 1870, por ejemplo, se fundió la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera gran organización obrera en España. Las ideas socialistas y también anarquistas comenzaron a extenderse entre los trabajadores urbanos y rurales. Sin embargo, el nuevo régimen pronto se enfrentó a graves dificultades. La búsqueda de un nuevo rey, porque todavía estaban buscando un nuevo rey más allá de los borbones, resultó complicada y finalmente se eligió a Amadeo de Saboya, quien reinó brevemente entre 1871 y 1873. La inestabilidad política, las divisiones entre revolucionarios, la oposición de los sectores conservadores y las guerras carlistas en el norte crearon un clima de creciente tensión. En este contexto, el 11 de febrero de 1873, y tras la huida también de este nuevo rey que nos habíamos buscado, se proclamó la Primera República Española. Este fue un experimento audaz que intentó llevar aún más lejos las reformas iniciadas en 1868. Se propuso, primero, un modelo federal de Estado. Se decretó la separación, por fin, de iglesia y que Estados abolió, la esclavitud en Puerto Rico y se intentaron implementar reformas sociales avanzadas. Sin embargo, la Primera República se enfrentó a enormes desafíos. La guerra carlista, la insurrección cantonal, la oposición de los sectores conservadores y las divisiones internas entre los republicanos. Tras apenas 11 meses, un golpe militar del general Pavía puso fin a la experiencia republicana. Aunque la Gloriosa y la Primera República fueron derrotas en el corto plazo, sembraron semillas que germinarían décadas después. Muchas de las ideas y aspiraciones de este periodo resurgirían con fuerza durante la Segunda República en 1931. El Pacto de San Sebastián, que sentó las bases de manera transversal entre gente de derechas, de izquierdas, de centro, para el advenimiento de la Segunda República, recogía muchos de los anhelos de transformación social y política que habían animado la revolución de 1868. Saltemos ahora a otro 12 de septiembre, esta vez en 1980. En esta fecha, el cubano Arnaldo Tamayo Méndez se convirtió en el primer latinoamericano y el primer afrodescendiente en volar al espacio al bordo de la nave soviética Soyuz 38. Este hito nos transporta a una época en la que la exploración espacial era un esfuerzo colectivo de naciones, muy diferente a la actual carrera espacial liderada básicamente por multimillonarios. Tamayo Méndez nació en 1942 en una familia humilde de Guantánamo, Cuba. Creció durante los últimos años de la dictadura de Batista y, siendo adolescente, se unió al movimiento revolucionario. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Tamayo se formó como piloto de combate, llegando a ser teniente coronel de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba. Su viaje al espacio fue parte del programa Intercosmos, una iniciativa soviética para incluir a los cosmonautas de países aliados en misiones espaciales. Este programa no solo tenía un valor científico, sino también un importante componente político y simbólico en plena Guerra Fría. El vuelo de Tamayo duró 7 días, 20 horas y 43 minutos. Durante la misión realizó diferentes experimentos científicos y médicos y su presencia en el espacio fue un motivo de orgullo no solo para Cuba, sino para toda América Latina y para toda la comunidad afrodescendiente a nivel mundial. Este logro se suma a una tradición de pioneros espaciales de orígenes humildes, a diferencia de los Elon Musk y demás gente con mucho dinero que puede permitirse ir al espacio. Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio, era hijo de un carpintero y de una lechera de una pequeña aldea rusa. Valentina Tereskova, la primera mujer en órbita, comenzó su vida laboral como trabajadora en una fábrica textil. Estos héroes espaciales demostraron que el cielo no era el límite independientemente del origen social o étnico. La hazaña de Tamayo nos recuerda una época en la que la exploración espacial era vista como un logro de la humanidad en su conjunto y no como la aventura personal de unos pocos privilegiados. En la actualidad, cuando vemos a multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos liderando la nueva carrera espacial, es importante recordar esta historia. Nos invita a reflexionar sobre quién debe beneficiarse de la exploración espacial y cómo podemos asegurar que sus frutos sean compartidos por toda la humanidad. El viaje de Tamayo también nos recuerda la importancia de la cooperación internacional en la ciencia y la tecnología. En un mundo donde cada vez está más polarizado, la exploración espacial podría ser un campo de colaboración y entendimiento entre naciones, como lo fue en cierta medida durante el programa Intercosmos. Y finalmente, en nuestra cápsula del tiempo, recordamos que un día como hoy, un 18 de septiembre pero de 2012, nos dejó Santiago Carrillo, una figura clave en la historia política española del siglo XX. Nacido en 1915, Carrillo vivió en primera persona algunos de los momentos más convulsos de nuestro pasado reciente, convirtiéndose en un testigo y actor principal de la historia de España. Carrillo inició su actividad política muy pero que muy joven en las juventudes socialistas. Durante la Segunda República fue un destacado dirigente juvenil y al estallar la Guerra Civil con apenas 21 años fue nombrado Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Su papel en la defensa de la capital durante los primeros meses de la guerra fue crucial. Tras la derrota de la Segunda República, Carrillo se exilió, primero en Francia y luego en varios países del bloque soviético. Durante el exilio ascendió en la jerarquía del Partido Comunista de España, llegando a ser su secretario general en 1960. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista evolucionó desde posiciones estalinistas hasta el eurocomunismo, una versión más moderada y adaptada a las democracias occidentales. Carrillo desempeñó un papel fundamental en la oposición al régimen franquista desde el exilio. Fue uno de los principales impulsores, además, de la política de la reconciliación nacional que buscaba superar las divisiones de la guerra civil para crear un frente común contra la dictadura. Con la muerte de Franco y en 1975, Carrillo regresó clandestinamente a España. Su papel durante la transición fue crucial. Participó en la creación de la Plata Junta, que agrupaba la oposición democrática, y negoció con el gobierno de Adolfo Suárez la legalización del Partido Comunista que se produjo en abril de 1977 en el llamado Sábado Santo Rojo. La figura de Carrillo durante la transición simboliza el espíritu de consenso, de reconciliación que caracterizó aquel periodo, su aceptación, y que por cierto, algunos olvidan ahora, hablando del comunismo como si hubiese estado en contra y no hubiese estado en el centro de la transición española y de la reacción de la Constitución. Por ejemplo, su aceptación de la monarquía parlamentaria y de la bandera nacional, la roja igualda, así como su compromiso con una transición pacífica por su parte, incluso después de los asesinatos de Atocha y demás, demostraron una gran altura por el Partido Comunista, fueron fundamentales para el éxito del proceso democrático. Sin embargo, esta moderación de Carrillo no fue bien recibida por todos los sectores de la izquierda y el PC sufrió, además, malísimos resultados electorales y divisiones internas que llevaron a la dimisión de Carrillo como secretario general en 1982. A pesar de ello, continuó siendo una voz muy respetada en la política española hasta su muerte. Yo leí su autobiografía, es una autobiografía larguísima de su vida, y la verdad que fue un auténtico placer leer la vida de una persona que te guste más o te guste menos ha estado presente en todos los eventos más importantes del siglo XX español. Es alucinante. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo de hoy. Y como siempre, ahora vamos a por la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Hoy es un día inesperado, realmente. Lo que ocurrió ayer, pero seguramente durante el día de hoy vamos a saber bastantes más cosas. Y es que resulta que, por el momento, que sepamos, hay nueve muertos, 2.800 heridos, entre ellos una gran cantidad de miembros de Hezbollah, de la guerrilla que hay en el Líbano, muy opuesta a Israel, por la explosión simultánea de sus buscas en el Líbano. De sus buscas, ya sabéis, que no es un móvil, precisamente es lo que había antes, yo no tuve nunca en busca, pero es lo que había antes, que es una cosa bastante más rudimentaria que un móvil, pero que de alguna manera Israel parece ser que presuntamente ha conseguido hacer explotar simultáneamente, esto marca un precedente tremendo en las guerras, todos los buscas de personas a las que evidentemente quería, por lo menos inhabilitadas, y ha acabado con la vida de algunos de ellos y heridas muy graves, como que a algunos les han reventado las manos enteras y los han imposibilitado para poder coger armas o poder protegerse de una hipotética invasión o guerra contra Israel que parece que Israel estaría deseando poder estallar en los próximos días o semanas. La milicia libanesa acusa plenamente a Israel y promete un justo castigo. Nueve personas han muerto y otras 2.800, entre ellas un número indeterminado de miembros de Hezbollah, han resultado heridas al explotar de manera simultánea este martes las buscas que usaban para comunicarse en una aparente operación sin precedentes del Mossad, los famosos servicios secretos de Israel en el exterior. Tras una primera reacción sin señalar a Israel, la milicia Hezbollah lo ha acabado responsabilizando plenamente y ha prometido un justo castigo en formas que espera y que no espera. El ataque coordinado lleva a un punto más peligroso la guerra de desgaste que mantienen desde hace casi un año y que ya se venía recrudeciendo en las últimas semanas. Es también una de las mayores brechas de seguridad de Hezbollah desde su nacimiento en los años 80, precisamente durante la ocupación del sur del Líbano a la que Israel puso fin en el 2000. Desde primera hora de la tarde, las redes sociales y los grupos de mensajería han comenzado a llenarse de imágenes captando la explosión o de personas ensangrentadas por los suelos en distintos puntos del Líbano, entre ellos en los feudos de Hezbollah como Daille, en las afueras de Beirut o en el sur del país. Las explosiones comenzaron cerca de las 4, hora local, a las 3 en España, y duraron en torno a una hora. Se desconoce cómo se produjeron. El Ministerio de Sanidad libanés ha dado cuenta, al menos de nueve muertos y 2.800 heridos, de los cuales 200 se encuentran muy graves. No os puedo poner las imágenes porque son literalmente explosiones y aquí en YouTube, en Spotify y demás, pues supongo que no me dejarían reproducirlo, pero la verdad que son muy curiosas y son muy fuertes porque básicamente se ve a alguien contestando de repente a su busca, a su aparato electrónico y ese aparato electrónico explota. Explota. En algunos casos acabándolo con la vida, pero en la mayor parte de casos inutilizando a esa persona o reventándole la mano porque lo coge con la mano. Y esto marca un precedente tremendo en este tipo de guerra. Es una operación exitosa por parte de Israel, pero al mismo tiempo es un acto, bueno, que si lo hiciese cualquier otro, todos los medios estarían tachándolo obviamente de terrorista, pero como lo ha hecho Israel, pues parece que aquí no hay ningún tipo de problema. Pero que básicamente ahí han sido capaces de introducir explosivos, o no se sabe muy bien cómo se ha hecho todavía, sobrecalentando las baterías, haciendo algún tipo de infiltración muy fuerte en todos los dispositivos electrónicos, acabar y montar básicamente bombas portables inesperadas que han explotado en sitios donde había gente, civiles y que les da absolutamente lo mismo. Es un, marca un precedente auténticamente terrorífico que puedan hacer este tipo de cosas desde la distancia y estamos por ver a ver cómo va a reaccionar Hezbollah, cómo va a reaccionar el Líbano y qué va a pasar. Pero ya sabéis que todo esto al fin y al cabo pues tiene la razón de ser del conflicto que hay en esa zona, pero sobre todo recroducido recientemente por la masacre que ya ha acabado con la vida de más de 40.000 civiles palestinos que está haciendo Israel contra Gaza y no solamente contra Gaza sino contra Cisjordania. Seguiremos viendo a ver si nos enteramos de algo más sobre esto. La información todavía es bastante corta en detalles, no sabemos cómo lo han conseguido, lo hablaremos seguramente en los próximos capítulos. Y hasta aquí, un poco más breve de lo habitual, pero es que esta es la noticia del día, la clave internacional y vamos como siempre con las preguntas y con las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas? Donde os planteo una pregunta y leo vuestras respuestas. La pregunta que os ponía ayer encima de la mesa tiene que ver también bastante con lo que hemos hablado hoy, con la ley de regeneración democrática. Habiendo escuchado las cosas que ha dicho Ayuso y hablando de fake news, ¿qué es lo que opinabais? Si esto iba a poder salir adelante, ¿qué es lo que se puede hacer en contra de estos bulos? Antes hemos escuchado también a Silvio Charondo poniendo una propuesta bastante interesante encima de la mesa en la hora de la 1. Vamos a leer vuestros comentarios. Aquí Rafa dice, Pues yo con los medios de comunicación que lancen bulos les impondría sanciones ejemplares, más o menos lo que decía Silvio Charondo, y que rectifiquen durante todo un año en primera plana la noticia en cuestión. Y en el caso de la reincidencia, cierra del medio. Aparte, claro está, que sepamos los organismos públicos que financian dichos medios y el dinero inyectado por tales. Un saludo para todos y que pasen un buen día. Buen día para ti también. Aquí Esencio dice, Buenos días. Respecto a la pregunta, ¿cómo se explica que el Partido Popular vote en Estrasburgo a favor del Plan de Regeneración Democrática y en España se oponga? Es una medida que ampara la Constitución y un derecho al ciudadano en respuesta a los nefastos bulos, amenazas a periodistas y medios de comunicación, además con subvenciones públicas. Siempre se puede hacer más contra esta práctica nefasta digna de autoritarismo que atenta a la democracia, pero aunque insuficiente, bienvenido sea. Por supuesto, y tienes toda la razón del mundo. En Estrasburgo y en Bruselas votan a favor y, sin embargo, cuando cruza los Pirineos, se les olvida eso. Buenas tardes, Alán, dice Carol, y enhorabuena por este podcast que se consolida. Muchas gracias a ti. Respecto a tu pregunta, me da la impresión de que lo que el gobierno pretende no es impedir la proliferación o producción de los bulos, sino dejar en evidencia entre la ciudadanía que los impulsa, económicamente o de otra manera, desde las instituciones que son pagadas con el dinero de todos, dejando al pueblo que juzgue con libertad. Es como si intentase apelar al sentido crítico de los ciudadanos, evitando al mismo tiempo reaccionar con una censura paternalista, lo cual a medio y largo plazo podría resultar más efectivo. Gracias y hasta mañana. Tienes mucha razón, es muy interesante tu perspectiva, porque es verdad que siempre hay que legislar teniendo en cuenta que en algún momento tú dejarás de gobernar. Aunque bueno, si Feijó lo hace tan mal les va a costar bastante eso de gobernar, pero es verdad que tienes que legislar pensando en que en algún momento no gobernarás tú. Por lo tanto, eso de prohibir o cerrar medios, a pesar de que, bueno, pues algunos lo puedan ver como una solución temporal a la proliferación de bulos, podría volverse nuestra contra, porque podrían decir que algo que decimos nosotros también es un bulo, a pesar de que no lo fuese, y cerrarnos un medio en su determinado momento. Así que eso de retratarlos públicamente y que se sepa claramente de dónde sacan el dinero, quién es su dueño y por qué dice las cosas que dicen, pues no es un mal primer paso, aunque es verdad que realmente no soluciona la proliferación. Simplemente pues apelamos a esa racionalidad que en ocasiones nos preguntamos si existe o no entre los ciudadanos. Aquí GRT Motorsport dice, lo primero, felicitarte por este podcast, muchas gracias. La ley contra los bulos, para mí entender, se queda muy corta. Yo pienso que los creadores de bulos deberían ser identificados y expuestos públicamente a imponerles una buena multa y por último inhabilitarlos. Sigue así informándonos y rebatiendo esos bulos. Gracias. Gracias a ti. Alán, respecto a la pregunta de hoy, dice Salvador Martín, hay que hilar muy fino con lo que se quiera legislar. No se puede lesionar la libertad de expresión. El problema de los bulos cada día va a más. Ya no se tiene ningún pudor. Van a saco. Algo de autocontrol vendría bien. ¿El colegio de periodistas no puede hacer algo? Pues podría hacer, pero nunca hace nada. Multas más altas para los medios que reciben condenas e inhabilitaciones. Para los políticos que insultan, también. Algo parecido a lo que estaba diciendo Silvia Echarrondo. La ley de regeneración democrática, dice Samian Asaymi, aunque no cubre todas las expectativas necesarias para acabar con la desinformación, los bulos, la financiación de publicidad institucional, etcétera, abre camino a la transparencia del control financiero de los medios de comunicación y seudomedios. Y, lo que es más importante, a la fiscalización de dinero público destinado a la publicidad institucional. Las subvenciones a medios con escasa audiencia o seudomedios deben ser estrictamente controladas. Creo que es un paso importante y puede terminar con ciertos abusos fraudulentos del dinero público. Muy interesantes todas vuestras opiniones a este respecto. Y la pregunta para el día de mañana es la siguiente. ¿Qué pensáis sobre la alianza entre Vox, PP y Junts? Lo que os decía al principio, de que por mucho que se dedican patriotas cuando tienen que elegir entre patria y patrimonio, pues siempre eligen patrimonio. Y que sea el Partido Popular y Vox que tanto han criminalizado a Puigdemont y el independentismo catalán, los que ahora lo necesiten, para intentar tumbar leyes que este gobierno pueda aprobar. ¿Hay legislatura para rato todavía? ¿O va a ser imposible gobernar de esta manera? Os leo los comentarios. Vamos a hacer una cosa para facilitarme un poco el trabajo, porque tengo que buscar entre muchos comentarios que no sé si es una respuesta a la pregunta que os he dado o es otra cosa que estáis opinando. Si queréis responder explícitamente a la pregunta que os planteo al final, poned al final una R dos puntos de respuesta. O poned respuesta dos puntos, lo que prefiráis. Pero si me ponéis una R dos puntos y después la respuesta, yo ya sabré que son mensajes que queréis poner contestando a la pregunta que os hago al final. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega la clave Barroso del día 18 de septiembre. Espero que os haya gustado, que no os hayáis enfadado demasiado, porque hay motivos de sobra. Y esto es todo. Yo soy Alain Barroso y esto es Clave Barroso.